Música Todavía permanece recluida en el centro de salud del Moscoso Puello, la joven Suheiri Alcántara, Stephanie de la Rosa, quien fue la persona embarazada a quien su expareja le propinó varias estocadas, ella embarazada de mellizos, lamentablemente de acuerdo a las autoridades perdió el embarazo, su pareja también, quien fue atacada por su expareja, quien ingresó a la vivienda de ella, lamentablemente falleció a los pocos minutos de recibir el auxilio de los vecinos, quienes lo llevaron a un centro de salud. Lo penoso de todo este caso, y como pasa en la mayoría de las escenas de violencia de género intrafamiliar, en los casos de feminicidio, es que siempre hay una alerta, una alerta que la familia, una alerta que la comunidad, una alerta que el entorno, a veces lo deja desapercibido, no lo asume, cree que no va a pasar de la amenaza a los hechos, y algo que he leído con mucha tristeza, sobre todo en los reportes periodísticos, que recogen precisamente lo que tiene que ver con el feminicidio, el intento de feminicidio, que terminó con la vida de la pareja de su geni, es que este joven, quien ya también está detenido, y que las autoridades lo tienen bajo su custodia, y que se espera que próximamente se le solicite medidas de coerción, es un hecho ocurrido en el Distrito Nacional, en este caso las personas sabían básicamente que él la estaba amenazando, él iba constantemente a la casa donde estaba ella, al nivel de que la joven entrenó, vamos a decirlo en ese sentido, preparó a la menor de edad que vivía con ella, su hija, y les decía de posibles mecanismos de socorro, que es lo que en este caso uno lo puede determinar en ese sentido, de que bueno, si pasa tal cosa, usted se esconde en ese espacio, y efectivamente la menor de edad así lo hizo, y pudo sobrevivir, pero penosamente ha sido víctima, y ha sido testigo de este hecho violento que la marcará para el resto de sus días, que no sabemos qué consecuencias traerá en términos psicológicos para ella, pero que sí sabemos que son muchos, entonces este señor, este joven amenazaba constantemente a su expareja, de acuerdo a los reportes que tienen los medios de comunicación, ella incluso iba donde los padres de este joven, donde el padre del joven, y le decía que él la estaba amenazando, y lo que le pedían a la joven es no lo denuncie, él no va a pasar de ahí, y ese no va a pasar de ahí, es el que siempre ha sido el detonante, de que las mujeres terminen siendo asesinadas por sus parejas o exparejas. He conocido decenas de casos de feminicidio, donde cuando vamos a hacer la historia de cómo ha sido el trayecto de las denuncias, es cómo ha sido el trayecto de que si eso empezó de la noche a la mañana, nos encontramos que la gente nos dice, no, pero ese hombre la tenía en su sobra, este hombre no la dejaba salir, él venía aquí, en algunos casos tenían órdenes de alejamiento, la familia se confiaba, porque la familia tiene ese elemento que entiende que la persona tiene derecho al perdón, que la persona se puede arrepentir, y no se ha terminado de dar cuenta de que el agresor no se reforma, a menos que esté en manos de especialistas de la conducta, que le den el tratamiento correcto, y que ese tratamiento sea asimilado por el que es agresor. O sea, ningún tema de violencia se resuelve con llevarlo a la iglesia, que le hable el pastor, que le hable la junta de vecinos, que le hablen sus papás, que le hablen las personas que están allegadas a él, que se le busque un amigo, eso no se resuelve bajo esas condiciones. Los temas de violencia se resuelven con asistencia de personal calificado, en este caso profesionales de la conducta, que muchos de los problemas que tenemos es que la gente no asume ir donde un profesional de la conducta, no lo refieren, pero también que la familia se queda de manera pasiva. Yo nunca aspiro a culpar a la familia ni al entorno de lo que pase, pero sí tienen una gran responsabilidad en el tema de prevención, junto con la mujer que está siendo víctima de violencia de género. El ciclo de la violencia es muy complicado. Algunas mujeres buscan alternativa, tienen sus propios mecanismos, entienden que le van a dar respuesta, o que le va a funcionar una estrategia que hayan diseñado, cuando en realidad lo que más hacen es ponerse en riesgo. En lo que regresaba del campo esta semana, ayer cuando regresaba, estaba en el interior del país, hablaba con unas personas que me decían también de un caso de feminicidios que ocurrió en uno de los batalles de la provincia de Bauruco, y básicamente la descripción de lo que nos decían es que el victimario decía, yo la voy a matar, si ella no está conmigo no está con nadie, y de repente la joven acompañó a su victimario, fue a un lugar, él la mató, la dejó ahí como unos tres días, y simplemente esperó cuando una hermana suya, de acuerdo a los datos que nos han suministrado, le preguntó, mire, mi hermana tiene tres días, no aparece, y te damos caja, y dice, ah, tú la quieres encontrar, vaya a tal sitio, usted la va a encontrar, así fríamente. Entonces, el victimario da esos indicios, o sea, el que está diciendo constantemente, te voy a matar, no se tome ninguna amenaza a la ligera, que le diga, si no es conmigo, no es con nadie, o que tome ese tipo de actitudes, de entender que la persona es su propiedad, que le vive revisando el teléfono, no la deja tener un estilo de vida liberal, es decir, hay una serie de factores, que a veces la familia lo toma, y en algunos casos, hay muchas personas que lo normalizan, creyendo de hecho, que es la etapa del amor, y del celo, no, pero que él me tiene que, tiene que celar así, porque él está demostrando que quiere a su mujer, y no quiere que se le quiten, todo eso es mentira, todo eso es falso, y es importante crear conciencia, en esos elementos, yo siempre voy a hablar, de la responsabilidad que tiene el entorno, de la responsabilidad que tiene la familia, y de la responsabilidad que tienen los amigos y allegados, de la víctima y del victimario, las señales siempre deben tomarse en consideración, y vamos a reiterar que siempre está la línea vida, usted puede hacer denuncia sin que nadie se dé cuenta, no le van a preguntar su nombre, no le van a preguntar esos datos, simplemente van a querer la información correspondiente, para dar asistencia, y usted puede salvar una vida, precisamente llamando a los números de emergencia, que las autoridades precisamente han creado, para este tipo de casos, y poder contribuir, a cuidar a una mujer, o a cuidar a un hombre, porque también en estos días, hemos visto la evidencia, de que los hombres son víctimas, de violencia intrafamiliar, y de género, no lo denuncian la mayoría, no es el común, porque puede ser el 1%, en el caso de la violencia de género, porque la mayoría de las afectadas son mujeres, pero también en ese tipo de casos se da, sin embargo, si hay un empoderamiento, de la comunidad, de la familia, del entorno, aunque usted vea que uno de ellos diga, no, no lo voy a denunciar, no lo puedo denunciar, no lo puedo llevar al preso, no lo puedo poner, usted, déjese guiar, de ese sentimiento, esa conciencia que le dice, es mi responsabilidad, aportar, para que esta, no sea una víctima más, aléjela del victimario, busque, trate como ayudarlo, es difícil, porque reiteramos, el tema del ciclo de violencia, solamente los profesionales, calificados lo pueden hacer, pero, si se va, donde las autoridades correspondientes, puede ponerse, digamos, ese granito de arena, que probablemente, haga la diferencia, entre la vida y la muerte, de una mujer, con esto no quiero decir, que todo es color de rosa, que el sistema funciona, lamentablemente, el sistema, ha dado muestra, de muchas debilidades, en el manejo de casos, de violencia intrafamiliar, y de género, hemos tenido mujeres, efectivamente, que han denunciado, y que luego, que ponen la orden de alegajamiento, igual terminan siendo asesinadas, por sus parejas, porque el sistema, le ha fallado, pero el hecho, de que el sistema, tenga esas debilidades, no quiere decir, que nosotros, no pongamos, nuestro aporte, para que esas acciones, no se sigan cometiendo, ¿por qué? Porque al final, estamos teniendo, una sociedad, que va a recibir, los frutos, de este caso, de violencia, ahora, hasta el momento, la mujer sigue con vida, está en un centro de salud, su estado es estable, de acuerdo a los reportes, periodísticos, y lo que se ha dicho, sobre este caso, sin embargo, si ella hubiese, también fallecido, en este hecho lamentable, iba a dejar, a esa menor de edad, en orfandad, y hemos visto, muchos casos, de niños huérfanos, de feminicidios, que también, tienen un problema, porque las políticas, del estado, no se han diseñado, para esa población, que es huérfana, de feminicidio, y que a veces, tiene que acogerlo, una tía, tiene que acogerlo, un tío, en algunos casos, de la misma familia, del victimario, o en otros casos, la mayoría, es la familia, de la mujer, que es asesinada, que acogen, esos menores de edad, pero son unos niños, que están desprotegidos, y son unos niños, propensos, precisamente, a reiterar, el patrón de violencia, niños, a que no puedan, terminar su escolaridad, porque recuerdo, un caso, de una menor, una vez que estaba, haciendo un trabajo, precisamente, de los huérfanos, de feminicidio, había una niña, que tenía cáncer, y no tenía, un seguro de salud, y no tenía, el seguro de salud, porque su papá, mató a su mamá, y se mató él mismo, entonces, como consecuencia, de ello, la niña, no tenía seguro médico, su tía, no la podía registrar, como hija suya, para poder tener, una dependencia, aunque sea del, del SENASA, y tener esa asistencia, de, de médica, y tampoco, obtenía la asistencia, de ningún otro lado, es decir, se va creando, un círculo, una cadena, de vulnerabilidades, de miseria, que al final, el Estado, entonces, tiene que asumirlo, y el Estado, lo asume, de una manera, o de otra, el Estado tiene, o va a tener, que dar respuesta, a esa población, de una manera, y de otra, y yo creo, que si, hacemos ese nivel, de conciencia, en el entorno, de que la responsabilidad, es nuestra, en los casos, de violencia, de género, en los casos, de abuso, de hecho, contra, hacia los niños, que yo también, siempre, hago ese enfoque, con ustedes, desde este espacio, la responsabilidad, es de todos, es de todos, no lo veamos, que es un tema, de papá, que es un tema, de mamá, que es un tema, de la tía, del tío, del hermano, y que a veces, dicen, ah bueno, pero mira, la familia, sigue compartiendo, con él, y lamentablemente, en muchos casos, la familia, sirve, digamos, de, no voy a decir, de base, pero, como no sabe, manejar el tema, es muy permisiva, y esa relación, que no debería tener, con ese victimario, la mantiene, poniendo, en mayores riesgos, a la víctima, ¿por qué? Porque también, la psicología, del que es, un abusador, el del que es, un psicópata, porque en este caso, de acuerdo a lo que, estaban diciendo los vecinos, con relación a este, intento de feminicidio, es que el hombre, se estaba riendo, o sea, lo detuvieron, los vecinos, lo detuvieron, en ese momento, y lo entregaron, a las autoridades, o sea, lo estaban golpeando, pero, ellos dicen, que él se estaba riendo, o sea, que él veía, a las personas, pidiendo auxilio, al hombre de sangrarse, a la mujer de sangrarse, y él básicamente, estaba riéndose, o sea, es una conducta patológica, y en ese tipo, de casos patológicos, es importante, que las autoridades, sean, y los profesionales, precisamente, la conducta, sean los que, puedan ayudar, y contribuir, en ese sentido, entonces, el psicópata, o el que tiene, esa patología, es muy fácil, no solo enganchar, a su víctima, puede enganchar, al entorno, puede, porque es muy gracioso, en algunos casos, usted puede encontrar, casos de feminicidio, que le dicen, pero, ¿y cómo va a ser, ese señor, no, era una persona tranquila, no se metía con nadie, era buen vecino, es decir, no hay un patrón, establecido, que te diga, así, 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 es el victimario, tienen diferentes, modos de operar, pero, las alertas, las señales, siempre están dadas, y cuando, se, se conversa, cuando, se ven, este tipo de actitudes, con la mujer, con la familia, con los hijos, usted puede marcar, la diferencia, ayudando, si quiere, no se involucre, directamente, con la familia, pero si de parte, a las autoridades, llame, a la línea, de emergencia, llame, a la línea vida, acompañe, denuncie, eso, eso se hace, de manera anónima, no le van a pedir información, que lo pueda comprometer a usted, y al contrario, usted puede ayudar, a que un hombre, o una mujer, en este caso, que son la mayoría, de los casos, de violencia de género, intrafamiliar, pues, pueda salvar su vida, o pueda al menos, tener esa diferencia, entre la vida, y la muerte, y eso es algo, que, con lo que yo quiero, llamar mucho la atención, yo, yo sé, que es complejo, el tema de la violencia, intrafamiliar, el tema del feminicidio, es muy, muy, muy delicado, en todos los países, se está buscando alternativa, de cómo se puede resolver, España, Argentina, Chile, o sea, países, que ya, de hecho, tienen literatura, en términos de, lo que representa, la violencia intrafamiliar, y de género, y sobre todo, en específico, la violencia contra la mujer, y esos países, tienen retos, precisamente, en la reducción, de estos casos, por lo complejo, que es el tema, sin embargo, existen esas políticas, o sea, esos, esos aspectos claros, que la gente, puede denunciar, lo que la gente, puede dar, esa voz de alerta, que la gente, tiene esos mecanismos, a su entorno, y que entonces, todo un sistema, de protección, se aboque, yo creo que, también, en las comunidades, antes se hacía, en los casos, de niños, niñas, adolescentes, se creaban, como estos comités, donde se supone, que había un comité, de veeduría, para ver, si los niños, no estaban siendo abusados, yo creo que, las autoridades, deberían también, pensar en este elemento, de un comité, una veeduría social, en los entornos, en los barrios, donde hayan líderes, donde hayan personas, que estén calificadas, personas, que estén educadas, personas, que estén sensibilizadas, porque hay que, sensibilizar, en el tema, de violencia, de género, interfamiliar, lamentablemente, hay muchas personas, que lo ven, como algo, no realista, que lo ven, como algo extremista, que lo ven, como algo, que no merece la pena, pero yo entiendo, que se tienen, que sensibilizar, en esos elementos, y luego, crear, esas redes comunitarias, que podrían, yo creo, que en este caso, podrían ayudar, precisamente, a proteger las mujeres, porque las autoridades, solas, hemos visto, que no dan, no dan, o sea, el resultado, lo vemos a cada rato, una mujer asesinada, una mujer, víctima de violencia, una mujer, que fue a poner una querella, y que al final, tiene una orden de alejamiento, pero esa orden de alejamiento, en muchos casos, aunque la Procuraduría, ha prohibido, que las mujeres, sean las que lleven, las órdenes, de alejamiento, en muchos lugares, se la entregan, a ella misma, para que lo vayan a entregar, a su victimario, o sea, es tú decirle, mira, tú tienes que alejarte, de Juan, pero tengo a Juan enfrente, le digo, mira, la Fiscalía, te mandó este documento, conmigo, y dice que tú tienes, que estar alejado, una cosa, que no tiene lógica, una cosa, que no tiene sentido, pero se sigue dando, en nuestro país, penosamente, o que, en el entorno, donde está la mujer, y el victimario, convivan, como si nada, hubiese pasado, y ese riesgo, sigue latente, entonces, en esos tipos de casos, será importante, crear las redes, del entorno, de la comunidad, yo creo que hay que trabajar, seriamente, con las bases comunitarias, para ayudar, con el tema, de la prevención, de casos, de feminicidios, los casos, de parisidios, son muy, son excepcionales, o sea, pues, tú te puedes encontrar, uno o dos, no lo vas a encontrar, mucho aquí, pero cuando nos vamos, a las cifras, de los feminicidios, pues los números, son altos, en nuestro país, pero igual, se pueden prevenir, igual, se puede, precisamente, tener ese, ese control, en ese aspecto, no, no parisidio, de manera específica, me refería, sino, al homicidio, de mujeres, hacia hombres, porque parisidio, es de un padre, hacia los hijos, y eso también, lo hemos visto, hace poco, en Ocoa, lo vimos, un papá, que mató, a sus dos hijos, y se mató, por un tema, de que quería, causarle dolor, a su mujer, que eso sí, se da con mucha frecuencia, en los casos, de violencia de género, entonces, yo creo que el reto, el reto cada vez, es mayor, yo creo que falta, dejar de lado, muchas teorías, que en la práctica, no funcionan, hay que ir a los elementos, que en realidad, den resultados, y hay que crear, esas bases comunitarias, esas bases de conciencia, que ayuden a identificar, no importa, que el victimario, sea un hermano suyo, que sea un tío, que sea un pariente, que sea su hijo, que la persona, se sienta con esa responsabilidad, de que cuando estén ocurriendo, este tipo de hechos, lo denuncia a las autoridades, y esa persona, sea entregada, a las autoridades, y pueda recibir la intervención, porque la intervención, es buena, no solo para la mujer, que está siendo víctima, y está recibiendo las amenazas, sino también, para ese que está amenazando, que por la conducta, que tiene, que por la psicopatía, que pueda tener, decide actual, de una u otra manera, sin embargo, si recibe esa asistencia, con tiempo, que se le aborde, de acuerdo, a su condición, no meras teorías, que no pasan, al final, o no dan resultado, tú decirle, tiene que ir, a las charlas conductuales, pero a esas charlas conductuales, no se le da seguimiento, o sea, es muy poco, el seguimiento, que se le da, de saber, si son efectivas, si no son efectivas, cómo ocurren, cuántas ocurren, cómo son los reportes, que tienen que presentar, ante las autoridades, para saber efectivamente, que están cumpliendo, y están recibiendo, la capacitación, porque fácilmente, puedes ir a una charla, y yo entro, y salgo de una vez, y no recibiste nada, pero simplemente, estás diciendo, que recibiste una capacitación, entonces, yo creo que hace falta, hace falta trabajar muchísimo, en este tema, para seguir previniendo, porque es muy penoso, cuando uno se encuentra, este tipo de hechos, o sea, una mujer embarazada, en su casa, no fuera del entorno, que esa persona, entró a su habitación, se escondió, en la vivienda, la puerta, estaba cerrada, nadie pudo, entrar a ir, en auxilio de ellos, porque la puerta, principal estaba cerrada, y los vecinos, estaban escuchando, las puñaladas, y los vecinos, estaban escuchando, lo que estaba ocurriendo, en ese momento, sin embargo, ellos no podían defender, entonces, para que este tipo de cosas, no ocurran, es importante, es importante crear, los mecanismos, y tener esas redes, para dar respuesta, con tiempo, así que, las autoridades, hasta el momento, han dicho que, tienen retenida, esa persona, le fue entregada, el victimario, es identificado, como, le voy a buscar, el nombre del victimario, ahora, porque no lo compartí, Jeremías Soriano, que es la persona, que está, en poder, de las autoridades, la joven, es su, su, Heidi, Stephanie de la Rosa, y su, ex pareja, quien, falleció, en el intent, en, ya, al llegar al hospital, se llama, Roylan Báez González, él, penosamente, falleció, un joven, que describen, que era guía turístico, de la zona colonial, es decir, una persona, trabajadora, una persona, que estaba, haciendo cargo, de una familia, y lamentablemente, pues, perdió la vida, en estas circunstancias, que, nosotros, aspiramos, a que, los niveles de conciencia, se generen, y que la población, y el entorno, sean cada vez, más conscientes, de que la violencia, de género, intrafamiliar, no es, un asunto de dos, no es un asunto, de marido y mujer, es un asunto, de todos, y que todos, tenemos que aportar, nuestro granito, de arena, para que estos casos, se disminuyan, si no lo podemos, eliminar por ahora, al menos, que se disminuyan, y que la gente, sea consciente, para detectar, esos signos, de alerta, esas señales, de violencia, que, si uno, simplemente, presta un poquito, de oído, se puede dar cuenta, que una mujer, que una mujer, esté en riesgo, y con un pequeño accional, por parte de nosotros, hacemos la diferencia, entre la vida y la muerte, señor director, hacemos una próxima pausa, y la muerte, y la muerte, y la muerte, .